¿Pirirapirirapipaú? ¿Para qué podemos bailar con el viento? ¿Como una hoja chiquita que se llama acá en el aire? ¿Como una hoja chiquita que se llama acá en el aire? ¿Como una hoja chiquita que se llama acá en el aire? Hoja manzana, pera amarilla Quiero castañas, cierro pestañas Y un árbol me besa Suelta que el viento amaca Las cosas que caen al compar Las hojas secas que por el camino quedaron atrás Suelta que el viento amaca Las cosas que caen al compar Las hojas secas que por el camino quedaron atrás Abrígame las huellas Abrígame las huellas De mi pensar Las hojas secas Las hojas secas